Seven years later Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso La noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party Pues debajo el agua Baby, búscate un paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así Debajo el sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio en el televisión Y que me reconoció Y te conozco, Calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al cari Montamos el party Parame un bikini Con toda la mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party Pues debajo el agua Baby, búscate un paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día Siempre hay que pásame guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Tanto calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena, arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea SpongeBob SquarePast, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Esponja, you know what I mean Party, party, party Baby, búscate un paraguas Puesto, puesto como si fuera agua Hey, como si fuera agua Chip out the man Tiny Mosty man Ya está Ya agradezco mucho a mis amigos También a todos los que han venido Y te pasen una bonita noche Soy rebelde Podemos